Buscaba mi alma La mujer cualida y bella que en sueños me visitaba de niño Para partir con ella mi cariño, para partir con ella mi dolor Como en la sacra soledad del templo, sin ver a Dios se siente su presencia Yo presentí en el mundo tu existencia y como a Dios sin verte te adoré Amémonos mi bien que en este mundo, donde lágrimas tantas se derraman Las que vierten, quizá los que se aman, tienen un no sé qué de bendición Amar es empapar el pensamiento, con la fragancia del edén perdido Amar, amar es llevar herido, con un bardo celeste el corazón Es tocar los denteles de la gloria, es ver tus ojos, es escuchar tu acento Es en el alma llevar el firmamento, y es morir a tus pies de adoración Amar, amar es ligación Gracias.